Bueno, chicos, esta semana hay poquita cosa, ¿eh? Cuatro Rufiñol, no ha llovido, está todo muy seco. Y los rebozolos muy pequeñitos, muy secos. Pero bueno, de arriba hay alguno más. Sí, unos cuantos, pero son muy pequeños. Bueno, seguimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está cayendo la tarde, estamos aquí de paseo de una zona, mirad, un poquito de cosa, pero, un huevecito chulo. Bueno, a ver, mira que bonito. Youtubeeros, como podéis ver, está muy seco todo, por eso se agrietan ya. ¿Veis? Y esto es por la falta de agua. Mira, chicos, otra. Falta agüita. Mirad, chicos, están un poquito. Puedo repetir, al no llover, no nos ha pasado eso. Pero son muy pequeños, esto hay que dejarlos, eh. ¿Y esto lo va a dejar? Claro. Ah, sí, bueno, este sí. Pero mira el reticulato. ¿Ves? Está aquí. El reticulato, dice que no es reticulato. No, no, este, este es el reticulato. Vamos, gente. Hola, señores, aquí William Shakespeare. Sí, de la seta. ¿Dónde está? La madre. Espérate. Hoy nos vamos, bolos. Sí, pero está como yo de pasado. Bueno, bueno. Voy por la altura, a 100 metros del mar. Mirad. Mirad. Madre mía. Boletus Aerius. Mirad. La perfección de Boletus. Pero, esperad, eh. Mirad, eh. Esto me lo dejo aquí en el sexto. Esperad, esperad. Sigue, sigue haciendo el vídeo. Mirad, esperad. Mirad lo que hay por ahí. Otro Boletus Aerius. Perfecto. Esto para mi amigo Jabilongo. Para que lo ponga en el Murguleros. Tengo que hacer un vídeo, señores, porque... Esto es espectacular. Esto es espectacular. Esto es el festival de Lou. Vamos a empezar. Que os contéis conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venimos por aquí. Y tenemos... Cinco huevitos. Seis huevitos. Cuatro. Seis. Cuatro. Cuatro. Siete, naciendo. Siete. Venimos por aquí. Y tenemos... Ocho. Nueve. Diez. Y once Once huevos Buenos días, murguleros Aquí os voy a enseñar una forma de guardar los boletos perfectos Como ven, los hemos echado en bolsa que se saca al aire al vacío Al vacío, lo colocamos así Lo cerramos Bien cerradito Esto es una máquina que es excelente Aparte tenemos aquí La secadora de setas Esto es de bolés, vamos, setas y bolés Porque se puede decir setas y bolés Entonces, una pregunta, ¿la seta la ha guisado o no? No, esta de momento está sin guisar Vamos a hacer una prueba A ver qué tal va la cosa Como ven, señores Ahora le estamos sacando el Estamos sacándole lo que es el aire Y mira el resultado Ahí está El resultado de cómo queda el paquetito Queda excelente Ya para la conversación, no Conservación de un añito Corto y cierro señores murguleros españoles Radio murguleros Vamos a hablar un poquito de la manita castaérea Oronja o Oudrein Es una de las setas más apreciadas que hay Para la gastronomía Junto con la morcheta y el cepa Es una de las setas que a lo que mejor le va es al pescado Más que a la carne Se come en carpaccio, también cruda Pero como os repito Le va mejor para el pescado que para la carne Bueno chicos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video